Se conocieron los dos Se pusieron a luchar, no quedaba más remedio Mucuritas en Lleagual, de las queseras del medio Se metieron al selvado, repartieron sangre y vino El catire comandando y el leino de primerito Pero el catire lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Se conocieron los dos Por los lados de pañada, uno levantó la voz Y el otro no dijo nada, se pusieron a luchar No quedaba más remedio Mucuritas en Lleagual, de las queseras del medio Se metieron al selvado, repartieron sangre y vino El catire comandando y el leino de primerito Mucuritas en Lleagual, de las queseras del medio Mucuritas en Lleagual, de las queseras del medio Mucuritas en Lleagual, de las queseras del medio Mucuritas en Lleagual, de las queseras del medio